5 estados y el gobernador tomó la decisión de que no se regresa a clases, ya 5 estados importantes, Jalisco, Baja California, Morelia, Michoacán y se le está pasando un estado ya lo tomó, los gobernadores ya dieron la noticia no importándole la decisión que se está manejando la contingencia y la pandemia dentro de estos municipios, entonces nuestro gobernador es un gobernador muy responsable, tan responsable que ayer ya se reunió con los sindicatos, con los tres sindicatos y tomaron la decisión de no regresar el 1 de junio, aquí lo que sigue es ver cómo se va desarrollando y que se tome la decisión, yo creo que la decisión que se tome para cuidar la salud de los alumnos la va a apoyar todo el estado y nuestro gobernador en verdad lo está haciendo. Regidora, ¿esto no de alguna manera no pone en riesgo también la relación del gobierno de Durango con el Ejecutivo Federal y en un momento dado vaya a tener sus repercusiones a mediano o largo plazo debido al no acatar las disposiciones federales? No, en aspecto de salud yo creo que no hay ningún problema en que tengamos algún quiebre de relación por lo siguiente, el gobernador tiene que cuidar por la salud de sus ciudadanos, son disposiciones nacionales que están marcando ya como los diferentes puntos de que si el estado está en color rojo, en color naranja, en color verde, vamos a ir viendo cómo se van a ir realizando las actividades favoritinamente, pero igual no estamos en las mismas condiciones todos los estados, nosotros vamos 15 días después que muchos estados, porque nosotros empezamos después con la contingencia, entonces no se contrapone, al contrario, esto es una manera de decir, esta es la situación de mi estado y esto lo vamos a hacer. Ahí está la relación, no podemos decir ahorita en un tiempo de contingencia que esto se voy a tener, pueda llevar algún problema, si es por el bienestar de la ciudadanía. Ahora, ¿qué opina usted sobre el plan precisamente presentado hoy, independientemente de la situación del regreso a clases o no, la cuestión económica, porque finalmente lo que más le preocupa en este momento a la ciudadanía, además de la cuestión de salud, es precisamente cómo generar ingresos debido a que muchos han perdido sus trabajos, no pueden salir y esto obviamente perjudica a la población. Sí, claro que sí, si lo vemos como se presentó, ya la activación económica va a iniciar de nuevo, ya se está solicitando a nivel nacional y ya también se aterrizó a nivel estatal que pudieran entrar otra vez a trabajar lo que es el área de la construcción, que también la minería empezara también a trabajar y lo que es el área automotriz, esas tres áreas fuertes que se detuvieron, ya volverá a empezar con la economía. Cada municipio lo va a hacer desde su trinchera, van a empezar a decir cuáles son las empresas que ya pueden empezar a trabajar. Es imposible, o sea, se detuvo, se detuvo el trabajo, se detuvo la economía y va a quedar más fuerte más adelante. Muy responsable que paulatinamente empiecen a regresar la actividad económica.